A escasos días de que el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, entregue su cuarto informe de gobierno al Honorable Congreso de la Unión, conforme a la normativa vigente, todos los mexicanos esperamos con ansia conocer su contenido, ya que es indudable que el ambiente general en el que actualmente se vive es de una gran incertidumbre, escepticismo y temor por los innumerables actos violentos que se viven día a día. Los mexicanos esperamos escuchar del primer mandatario de la nación la consolidación de una estrategia seria que nos permite en el corto y mediano plazo poder palpar que las rutas que se han trazado para el combate de la delincuencia realmente son las más viables y susceptibles para ir obteniendo los resultados esperados. Es indudable el reconocimiento al valor y patriotismo del presidente de la República para combatir de frente a este flagelo de la nación que desde luego ha repercutido en el ámbito internacional, ya que las acciones violentas del crimen organizado cada día aumentan de tono y con directrices que van más allá de las luchas entre bandas por el control de territorios para el cultivo y trasiego de droga, pues estamos viviendo en el pasado inmediato crímenes arteros en contra de funcionarios públicos y políticos destacados sin poder precisar hasta dónde podrán llegar. Este valor y patriotismo debe sin embargo consensuarse como ya se ha venido haciendo en las últimas semanas por parte del presidente Calderón al establecer foros para el diálogo entre todos los sectores y diversos partidos políticos tendientes finalmente a lograr un consenso sin ánimos partidistas revisando las estrategias más adecuadas, ya que se estima ningún mexicano podrá negar que el enemigo a vencer es precisamente el crimen organizado y la criminalidad en general que lamentablemente va de la mano de la corrupción y la impunidad para lograr finalmente encontrar la línea correcta para su combate y erradicación. El empresario mexicano es obvio que como consecuencia del ámbito de inseguridad en el que se vive y principalmente en algunos estados de la república donde les ha afectado mayormente, además de temerosos, se muestran escépticos a las inversiones en nuevas fuentes productivas que traerían como consecuencia la creación de nuevos empleos y de esta manera poder salir a la brevedad de la crisis tan aguda que se vivió en el 2009 y que se inició en los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ocasión por factores la mayoría ajenos al desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, los últimos mensajes del presidente Calderón y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en unión de la Secretaría de Hacienda resultan alentadores respecto al crecimiento esperado de la economía mexicana y que vislumbren podría alcanzar hasta cinco puntos en el presente ejercicio, de la mano de los datos que arroja el Inegi y el Seguro Social respecto de los empleos recuperados, esperando los mexicanos que en su informe el presidente de la nación profundice más sobre las estrategias y expectativas para continuar con el crecimiento sustentable y sostenido. Finalmente, considero que todos los mexicanos desde nuestras trincheras y posiciones nos sumemos a las labores de gobierno y aportemos nuestro grano de arena en la solución de los problemas más apremiantes, como son el de la falta de seguridad. Y de la misma manera el empresario con su responsabilidad social siga apostando a que nuestro país tendrá que recuperar a la brevedad el clima total de tranquilidad y de paz que tanto anhelamos, pues no podemos permitir que se nos escape de las manos, sino fortalecerlo con nuestras acciones como la gran nación que somos y que ahora que celebramos el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución sea el punto de arranque para consolidar escenarios diferentes a los que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias.